Hoy vamos a ver 10 plugins gratis para tu servidor. Desde un plugin que te va a permitir hacer cinemáticas en tu servidor, hasta una alternativa de Tebex que te puede interesar para crear la tienda online de tu servidor. Empecemos con el top. Crafting Store es una alternativa a Tebex que tiene ciertas ventajas respecto a este. Realmente podríamos decir que en cuanto a características es bastante similar, o al menos las cosas principales, sí que es verdad que el diseño a mí me gusta más de cómo es la plataforma en sí. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Aparte de que si eres un usuario más avanzado que quiere personalizar muchísimo más la tienda online de tu servidor, puedes modificar la web con CSS y HTML y así te da muchísimo más poder de personalización, ¿vale? Pero claro, evidentemente es más complejo. Lo que realmente me ha gustado de Crafting Store es que tú pagas un plan y siempre pagas lo mismo para esas características. Pero no te cobra una comisión por transacción, ¿vale? Como, bueno, sí que lo hace Tebex. Por lo tanto, si estás teniendo muchísimas compras a tu servidor o donaciones, realmente puede ser una alternativa más interesante que Tebex. Cowardless es un plugin bastante interesante, pero simple, que lo que hace es evitar que la gente que esté en medio de un PvP, en un survival, por ejemplo, se desconecte y por lo tanto la otra persona que iba ganando se quede sin la recompensa de haber matado al otro jugador. Esto lo evita básicamente poniendo un NPC en el lugar donde se desconectó el jugador. Y evidentemente este NPC se puede atacar y matar y así obtener los ítems que tenía el jugador en el inventario. Y claro, cuando el otro jugador se vuelva a conectar, le va a parecer que ha muerto y que, bueno, no tiene los ítems que tenía en el inventario. Eso sí, no os preocupéis que si os desconectáis y pasa un tiempo, el NPC va a desaparecer para que así no os puedan matar mientras estáis desconectados. NotRanks es un plugin que agrega un sistema de progresión de rangos a tu servidor. Si escribimos NotRanks y le damos al Enter, nos va a aparecer un menú con el rango que viene por defecto, que, bueno, por defecto solo viene uno, ¿vale? Tener en cuenta que os recomendaría, yo no lo tengo puesto, pero os recomendaría tener instalado Placeholder API para que los Placeholders estos que están saliendo ahora, como por ejemplo Static Hours Plate o Static Mop Kills, os aparezca como un número que, bueno, puede ser configurado, ¿vale? Otras características que tiene este plugin es que, bueno, aparece el rango como prefijo en el chat, ¿vale? Antes del nombre del jugador. También se notifica de forma automática cuando un jugador ha completado un requerimiento para subir de rango. También se puede tener como diversos caminos que conlleven a ir subiendo de nivel. Y, bueno, gracias a que usa Placeholders, se puede personalizar la moneda que se utiliza, ¿vale? O los ítems o el baum. Minecraft Paintball es un plugin que agrega la modalidad de Paintball a tu servidor. Como el proceso de configurar una arena es bastante largo, he decidido no configurar nada y simplemente os voy a enseñar un vídeo para que veáis cómo es. Como podéis ver, pues, bueno, es Paintball, ¿vale? Se están tirando bolas de nieve y lo bueno es que se puede ir cubriendo los jugadores en los diferentes obstáculos que hay en el mapa, ¿vale? Los mapas son esquematics que se tienen que importar, ¿vale? Tenéis que descargaros esquematics e importarlos y, pues, evidentemente, como veis, hay equipos, ¿vale? Hay el equipo azul y el equipo rojo. También comentar que hay tres tipos de armas. Primero de todo, el rifle, que es semiautomático y que tiene un largo alcance y también una muy buena puntería. También hay una escopeta que lo que hace es lanzar muchas bolas, pero lo malo es que tiene poco alcance y también, pues, poca puntería, ¿vale? Y luego hay la machine gun, que es una ametralladora ligera que es completamente automática y que, claro, tiene bastante retroceso por lo que, a medida que vas disparando, la puntería va a bajar. Void Auto TP es un plugin que facilita el hecho de evitar que la gente se caiga al vacío, sobre todo en lobbies, porque, básicamente, se tiene que poner un punto de spawn donde se aparecerá en caso de caer al vacío. Por ejemplo, no sé, lo voy a poner aquí y, simplemente, se tiene que escribir barra Void Auto TP y Set TP Location y, simplemente, pues, van a aparecer aquí cuando se caigan al vacío. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Esto, al ser una lobby descargada de internet, pues, como veis, tiene aquí un límite donde, pues, a partir de aquí hay el vacío, ¿vale? Voy a romper esta pared invisible para que lo podáis ver. Y ahora empiezo a caer y, como veis, me teletransporta a donde he puesto antes. Acid Rain es un plugin bastante interesante y único que lo que hace es que la lluvia pase a ser ácida, por lo que, bueno, lo que va a pasar es que si te toca la lluvia, tendrás un efecto de veneno, ¿vale? Que te irá bajando la vida, aunque, evidentemente, como sabéis, el veneno no mata en Minecraft. También tendréis que tener en cuenta que si ha llovido la lluvia ácida, las aguas que hayan tenido impacto con la lluvia también van a estar contaminadas y, claro, si yo me tirase al agua, también pasaría a tener, como podéis ver, un efecto de veneno. Y, además, el 2, que es bastante más fuerte. Wagmi es un minijuego que puedes agregar a tu servidor, que agrega algo así, como podéis ver, a tu servidor de Minecraft. Como podéis ver, la arena es, pues, como un portal de Lend y, pues, van apareciendo estos bloques y tenemos que ir dándoles clic derecho para ir, pues, dándoles golpes y así conseguir más puntos. Ese Whitelist Time es un plugin que agrega una whitelist a tu servidor, pero con una funcionalidad especial que me ha parecido bastante interesante. Es posible que os haya pasado que la whitelist de Minecraft por defecto no funcione del todo bien, aparte de que si quieres agregar solo a un usuario durante, vamos a decir, una hora, tendrías que agregarlo y luego sacarlo manualmente al cabo de una hora. En cambio, ese Whitelist Time te permite agregar a un usuario solamente por el tiempo que tú especifiques. El comando principal es para agregar a alguien y es básicamente swlt, add, el nombre del jugador, en este caso me voy a poner a mí, pero yo evidentemente ya estoy agregado en la whitelist y luego el tiempo que se quiere poner. Por ejemplo, si queremos ponerlo por un día, tendríamos que escribir esto o una hora, un minuto, un segundo o hasta un año. ¿Vale? O si queremos poner que pueda estar dentro un día y doce horas, podríamos coger esto de aquí como plantilla, poner aquí cero años, un día, doce horas y voy a poner que sea exacto. ¿Vale? Así que, como veis, se me ha agregado a mí durante un día y doce horas a la whitelist. Para saber el tiempo que nos queda de whitelist, simplemente tenemos que escribir ese vlt checkme y va a aparecer el rato que me queda dentro de la whitelist del servidor. También me va a decir la hora específica y el día en que ya no voy a estar dentro de la whitelist. Evidentemente, también se puede agregar a un jugador para siempre. Simplemente lo que tenemos que hacer es que en donde especificamos el tiempo podemos poner menos uno. ¿Vale? Y como veis, se me ha agregado para siempre. Luego, también para borrar a alguien es simplemente con remove ¿Vale? Y como veis, me acaba de expulsar y demás comandos que podéis ver aquí como encender o apagar la whitelist. Animotion es un plugin que te permite hacer animaciones dentro de Minecraft y evidentemente sin mods. Es un plugin que me ha parecido muy interesante y simplemente para empezar a crear una cinemática tendríamos que escribir AM Edit y el nombre de la cinemática. En este caso voy a poner Test ¿Vale? Y va a aparecer aquí muchas opciones para empezar a crear la cinemática. ¿Vale? El primero de todo esto de aquí Create New Step por ejemplo vamos a hacer una cinemática que vaya de aquí a aquí y además vaya cambiando ¿Vale? Siempre enfocándonos a esta planta de aquí ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es darle clic derecho ¿Vale? Para agregar una posición ahora voy a ponerme aquí voy a mirar a la planta otra vez y ahora me voy a poner aquí ¿Vale? Mirando otra vez la planta y como podéis ver aquí se nos indica el camino que seguiría la cinemática. Para editar la cinemática en sí hay estas opciones ¿Vale? Con este botón podemos pasar al siguiente step ahora mismo nos encontramos en el primero ¿Vale? Y con este vamos a pasar al anterior step ¿Vale? Al anterior paso que estemos editando ahora mismo y con este comparador si le damos clic izquierdo vamos a reproducir la animación entera y si le damos clic derecho vamos a reproducir el paso del punto en el que estamos ahora hasta el siguiente punto ¿Vale? Simplemente para que veáis cómo es la animación y no extenderme más le voy a dar clic izquierdo y como veis pues se va moviendo ¿Vale? No es del todo suave hay una versión de pago de este plugin que trae más más características como por ejemplo la de hacer más suave la animación así que si os ha gustado el plugin y lo empezáis a usar en vuestro servidor os recomendaría echar un vistazo a la versión de pago también me he olvidado decir que con esta opción hay todo un menú que te permite modificar muchas opciones Grave 20 Spawn es un plugin que me ha parecido bastante interesante ya que lo que hace es agregar una animación completamente diferente del spawn de los mobs agresivos ¿Vale? Por ejemplo vamos a poner un zombie para que lo veáis como veis empieza a aparecer del suelo como si de un zombie de verdad se tratase y también funciona con esqueletos creo que también con creepers también funciona con los piglins ¿Vale? Además con las brujas como podéis ver en general creo que funciona para todos los mobs agresivos y si te has quedado con ganas de conocer más plugins tienes ahora mismo en pantalla otro top plugins nos vemos allí